Este video no me hace cuáles son los lugares más dolorosos para tener un tatuaje Literalmente acá no duele tanto, o sea, acá no dolería tanto Qué cool, en los ojos Hay pocas personas que han visto que tienen tatuajes en los ojos Pero, eso está interesante En los genitales, ok En las partes cercas, en las partes íntimas, ok En los pezones Sí, me imagino que debe ser muy doloroso ahí, o sea, pero Dice que la última es horrible, o sea En el hueco del codo ¿Qué te vas a tatuar ahí, por Dios? Mentira, si tienes un tatuaje ahí ¿Qué te tatuarías ahí, por cierto? Ok, en la mano ¿Duele tanto, en serio? Yo me quería hacer uno Yo no tengo tatuajes, la verdad Pero, en el cuello Y hay muchas personas tatuándose el cuello Y, wow, dice que duele bastante Por favor, confirmen Obviamente, si desean hacer un tatuaje, también tienen que confirmar ¿En los pies duele tanto? No ¿En el tobillo? En la rodilla es donde más duele ¿Por qué? ¡Nos vemos!